Le entrego un saludo muy especial a esta hora. Soy Delson Danny Morales. La vida, en cierto sentido, es como un automóvil, pues entre otras cosas importantes se precisa de un freno y un acelerador. De un freno para evitar ir de cabeza al desastre y de un acelerador para llegar a alguna parte. En la vida tenemos a veces que frenar y decir no a muchas cosas, pero también tenemos que decir sí a otras muchas positivas. Tenemos que dejar de hacer lo que no conviene y hacer lo que sí conviene. Algunas personas pretenden ser neutrales. No hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Tienen el freno bien apretado, pero ignoran la enorme importancia del acelerador. Bienaventurado el que sabe manejar ambos con sabiduría. Ahora, el hombre por su propia voluntad no puede manejar de manera acertada su vida. Sucede lo mismo que con el carro. Requiere de alguien que lo conduzca. Este se dirigirá según la voluntad del conductor. Si bien es cierto, somos seres con voluntad propia, no máquinas automatizadas, pero por nuestra naturaleza caída, somos inclinados a hacerlo incorrecto. De ahí que dependamos del Espíritu Santo de Dios para conducirnos acertadamente en la vida. ¿En cuántas equivocaciones hemos incurrido por no dejarnos guiar por Dios? Humildemente, pídale al Señor que dirija su vida. Él usa su palabra, contenida en la Biblia, para orientarle. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice, Pon en manos del Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Para que conozca más de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en Internet, NuevoContinente.org, WhatsApp, 57-311-830-4162. ¡Hasta la próxima!